Compadres, ¿hacemos algo para variarle? ¿Cómo ves un hojaldre? Pero relleno. Ay, hojaldre. Ay, ay, ay. ¡Ay, Miguel! Compadrito, la preparación de esta receta va a estar bastante sencilla. Lo primero va a ser sacar nuestra rechera de frontera carne parrillera del paquete, cortar en cuadritos y pasarla a un sartén. De acero vaciado. Es correcto. Este sartén lo vamos a calentar previamente, lo ponemos en la rancherita y le vamos a agregar pimientos, compadre. Pimientos cortaditos también en cuadros y poquito cebolla, compadre. Poquita cebolla, revolvemos, revolvemos. Despuésito, compadre, ponemos los champiñones que vamos a trozar con la mano sencillamente. Volvemos a mezclar, dejamos que todo se mezcle perfectamente bien, que se integre muy bien. Y ahora sí, compadre, vamos a la parte del hojaldre. El hojaldre, compadre, lo vamos a sacar y así como lo ves, lo vamos a partir nada más en un rectangulito, compadre. Un rectangulito para que quede bien simétrico. Le vamos a dar una paloteadita para extenderlo, compadre, y vamos a rellenar, compadre. Le vamos a poner un poquito de queso, después un poquito del guiso que hicimos, más queso y una hoja de hojaldre por la parte de arriba. Vamos a sellar así como ves o a como Dios te va a entender. Claro que sí, compadre, ya que está todo bien sellado, vamos a pasar a envolver en aluminio. Tú puedes pasarlo al horno en caso de que tengas horno, pero como vamos a trabajar en la parrilla, envolvemos aluminio y pasamos primero, como ves aquí nuestro asador tiene esta partecita abajo de la brasa, compadre. Lo vamos a poner ahí un ratito, después sacamos y la ponemos sobre la parrilla, vamos unas dos, tres vueltas o unos 20 minutos aproximadamente y ve nada más qué resultado. El resultado es impresionante, compadre, ve nada más el pronunciadito que tomó, brutal. Lo partimos y ve nada más qué grosería. No, 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 una chulada listos para probar. Comparitos, Zephi. Una chulada, compadre, esta receta diferente pero súper, súper llamativa y por supuesto, compadre, haznos el honor de probar esta chulada. Uf, además de esto, compadre, yo invito a la gente a que se suscriba, a que comente, a que nos diga qué le gustaría ver en esta, en esta, su página, en esta, o en este, su espacio y sobre todo, compadre, que utilicen la carne de mis amigos de la frontera, carne de parrillera, en este caso la rochera, que la verdad es una verdadera joya, compadre. Jabe muy mamón. Sí. Pero bastante, bastante. Chulada, compadre, pues no queda más nada que decir, compadre. No queda más que decir, que repetir, compadre, que esta receta quedó muy mamona.